Bienvenidos a este Costoguna sobre los avances en materia de información sobre el desempeño sostenible de las organizaciones. Mi nombre es Ana Mezon, formo parte del Área de Economía Circular de IOVE y me acompaña en la mesa José María Fernández, que es el director del Área de Economía Circular de IOVE. Además, también nos acompaña Tania Payó, que en estos momentos no lo podéis ver, pero cuando le toque a ella accederemos con la cámara. Es técnica de Número Sostenibilidad y es la asistencia técnica que nos ha apoyado en el desarrollo de la guía sobre reporte de actividades de clasificación ESG que hoy vamos a presentar. A mediados de mayo dimos comienzo a estas jornadas de Costoguna con la presentación de la herramienta integrada de métricas ambientales Climate and Circularity Calculator, que está a disposición de todas las organizaciones a través de la web de IOVE. En esa jornada ya adelantábamos, como una de las conclusiones de esta última legislatura europea, la relevancia reciente que la sostenibilidad corporativa, su reporte y divulgación incorporando a toda la cadena de valor, ha acogido. En la jornada de hoy vamos a compartir los avances más significativos en esta materia, analizando el contexto normativo y las implicaciones para las empresas con un foco especial en pymes. De la mano de Chema profundizaremos en el concepto de sostenibilidad empresarial y analizaremos las directivas de información corporativa en materia de sostenibilidad y sobre diligencia de vida, así como los estándares para el reporte que se están desarrollando desde la Comisión Europea. Posteriormente, Tania nos va a presentar la guía sobre reporte de ESG que hemos editado y que ya tenéis a vuestra disposición en la web de IOVE y finalizaremos con un recorrido sobre las actividades futuras para profundizar en estas materias. Podéis utilizar el chat de la plataforma para trasladarnos posibles dudas, consultas o preguntas en cualquier momento y al finalizar las exposiciones intentaremos contestarlas. En el caso de que nos quedemos sin tiempo, nos comprometemos a responder vía mail a todos los asistentes. Sin más, doy paso a mi compañero Chema para que empiece ya con su presentación. Es que recaspo. Es que recaspo, Ana Eguno, un gustio hoy. La verdad es que tenemos hoy el último de los ecos tegunas antes del parón de las vacaciones de verano, luego continuaremos en septiembre, lo veremos al final de esta presentación. Y no queríamos marcharnos sin abrir una primera presentación de cuál es el abanico de instrumentos que desde la Comisión Europea se han puesto en marcha en los últimos años relacionados con el reporte en relación a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza a nivel de las organizaciones. Es un conjunto de normas que vamos a ver que tiene un número importante de acrónimos y la idea de la sesión de hoy es de forma breve y sintética poder dar las claves, las pinceladas de cuáles son los diferentes instrumentos y sus implicaciones. Como luego comentará mi compañera Ana Mezo a la finalización, desde IOVE tenemos y estamos desarrollando actividades en materia de formación en las cuales vamos a poder profundizar en cada uno de estos instrumentos con mucho más detalle, con mucha más profundidad. Y el objetivo por tanto de hoy es tener un primer acercamiento a todo ello. El índice que tenemos de contenidos es el que compartimos. Vamos a tener primero una reflexión sobre cuál es la diferencia entre el ámbito de los ODS, la SG, dónde han surgido cada uno de estos conceptos y cómo ellos, ambos los dos, pretenden trabajar en torno a la sostenibilidad empresarial. Y luego ya iremos viendo las dos directivas que se han aprobado en este último periodo, la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad y la directiva de debida diligencia para organizaciones. Y luego haremos también un instrumento que acompaña estas dos directivas, principalmente a la primera de ellas, que son las nuevas normas, los nuevos estándares de reporte de información en materia de sostenibilidad que ha desarrollado la Comisión Europea y que pretende armonizar y unificar los instrumentos que utilizamos para poder hacer este tipo de información. Arrancamos ya directamente y solamente comenzamos con algo sencillo. Todos conocemos los 17 ODS que puso en marcha Naciones Unidas allá en el año 2015, que en el fondo estaban heredando una primera iniciativa que se puso en marcha en el año 2000, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En aquel caso eran simplemente 8 objetivos. De esos 8 objetivos que se desarrollaron en el año 2000, como digo, en 2015 y a partir de las lecciones aprendidas de la Cumbre de Ríos, se pusieron en marcha esta agenda a nivel internacional que constituyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es importante que veamos cuáles son las fechas, porque como digo, se pusieron en marcha en 2015, pero realmente unos años antes, en el año 2006, es cuando surge por primera vez el concepto de ESG. ESG, si utilizamos la terminología inglesa, ESG, si hablamos en castellano. Son una clasificación de las temáticas en relación a lo que se denominan los principios responsables en una organización, que toman su punto de partida precisamente en otra iniciativa que puso en marcha Naciones Unidas. El programa de Naciones Unidas, junto con el Pacto Global de Naciones Unidas, pusieron en marcha los principios para la inversión responsable. Y ahí es donde se hablaba por primera vez de la necesidad de incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, tanto en las decisiones de gestión empresarial como en las decisiones relacionadas con las inversiones. Por lo tanto, vemos que su punto de partida, en los dos casos, son las mismas instituciones, como digo, Naciones Unidas, y desde siempre ha habido una clara relación entre cuáles son esos ODS y cuáles son estos principios del ASG. Si hablamos específicamente del concepto ambiental, vamos a ver que de los 17 ODS hay algunos que están en términos intermedios, específicamente en materia de medio ambiente. Tenemos estos 9 ODS, 4 de ellos con implicación directa, los que están relacionados con la producción y el consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres. Y otros 4 que tienen una vinculación, pero ya indirecta en relación a conceptos medioambientales, como puede ser el del agua limpio y saneamiento, el tema de la energía asequible y no contaminante, el eje relacionado con la industria, la innovación, infraestructura y el eje, el ODS 11, relacionado con las ciudades y comunidades sostenibles. Como vemos, cada uno de estos ODS está reflejando diferentes problemáticas desde el punto de vista ambiental. Es muy fácil ver que el ODS 13, de acción por el clima, está directamente relacionado con el cambio climático. O como el ODS 12 está también directamente relacionado con la eficiencia en el consumo de materiales. Por lo tanto, un aspecto importante que ya viene emanado desde el inicio de la enumeración de los ODS es la necesidad de tener en cuenta una visión sistémica de los principales impactos ambientales. De acuerdo a diferentes metodologías, desde el mundo del análisis de ciclo de vida y también especialmente con el foco puesto en las metodologías que ha ido desarrollando la Comisión Europea en torno a la huella ambiental de producto y de organización, podemos hablar de hasta 16 categorías de impacto ambiental, 16 problemáticas ambientales, 16 alteraciones del medio ambiente, consecuencia de las actividades del ser humano, las organizaciones, en el fondo de lo que son los aspectos ambientales que realizamos en nuestro día a día. ¿Cuál es la relación entre tanto ODS, 17 ODS, 16 categorías? Bueno, existen ya diferentes estudios que nos permiten ver esa trazabilidad. Cada uno de los ODS, como digo, tiene una visión que aglutina diferentes problemáticas ambientales y podríamos trazar este gráfico de relaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de categorías de impacto ambiental, cuando hablamos de ODS, tenemos que aglutinar esa visión sistémica de las problemáticas ambientales. ¿Y esto por qué? Porque realmente, si hablamos de cuáles son los retos a los que se enfrenta el planeta, encontraremos con que son varias categorías de impacto ambiental las que en estos momentos se están poniendo al planeta cerca de lo que se denominan los límites planetarios, incluso pasados los umbrales que se consideran de alto riesgo. En este gráfico, que es un estudio desarrollado por la Comisión Europea a partir de lo que es la huella de consumo de todo el continente europeo, podemos ver cómo no solamente en cambio climático, sino también en ecotoxicidad, en formación de partículas, incluso en agotamiento de recursos, estamos ya sobrepasando lo que se puede denominar el límite operativo seguro y estamos ya muy lejos sobrepasando en gran medida esas zonas de alto riesgo. Es por ello que estos son los focos en los cuales se está desarrollando la legislación y, por tanto, esa necesidad de poder tener una visión lo más sistémica posible de nuestro comportamiento ambiental, tanto a nivel de productos, tanto a nivel de lo que es la empresa en su conjunto a nivel de corporación y, por tanto, también en los reportes en materia de sostenibilidad. Es lo que traslada en un conjunto de herramientas, lo que ya es común y desde yo venimos ya muchos años promoviendo tanto el enfoque de lo que es la necesidad de trabajar específicamente, por ser el principal problema en el ámbito de la huella de carbono, pero también empezar a trabajar en los conceptos de huella ambiental que nos aglutine una visión lo más sistemática posible de todos estos impactos ambientales. Y todo esto, en el fondo, estaríamos limitándonos únicamente a la E, a la parte medioambiental dentro de la sostenibilidad. Desde el punto de vista de herramientas de gestión, que también hemos promocionado mucho el análisis del ciclo de vida como esa metodología de cuantificación solamente de esa E, tenemos que ir viendo que existen otras herramientas y tenemos que ir hablando cada vez más de las herramientas que nos permiten integrar la parte económica a través de las herramientas de análisis del ciclo de costes económicos, así como las herramientas que nos permiten incorporar la variable social en la cuantificación de impactos ambientales, porque es el análisis del ciclo de vida social. De alguna forma, el futuro nos marca que tenemos que pasar de ver versiones aisladas, ya no solo de categoría, sino incluso de eje de actuación, hacia lo que se denomina el análisis de la sostenibilidad del ciclo de vida. Unas herramientas todavía emergentes y que a lo largo de los próximos años queremos dar a conocer de ese IOVE porque va a ser la forma más integral de poder ver la relación completa entre todos los elementos que he visto a lo largo de este comienzo de la presentación. Las 17 ODS, las 16 categorías de impacto ambiental en esos tres ejes que tiene la sostenibilidad, la parte ambiental, la parte económica y la parte de gobernanza. Este gráfico muestra cómo esas herramientas de análisis de sostenibilidad del ciclo de vida, y vemos cómo desde el centro hacia el exterior se van dividiendo en los tres ejes de las herramientas, las diferentes categorías de aspectos que pueden incorporar y cómo en la forma exterior se relacionan todos los ODS. Esa es, por lo tanto, la forma más integral de poder tener esta visión. ¿Esto quiere decir que una empresa, cuando analiza sus implicaciones, tenga que tener en cuenta este enfoque tan amplio? En realidad, no. Lo que tenemos que ser capaces es de poder analizar cuáles son aquellas prioridades que suponen en función de la actividad en la que esté circunscrito ese sector. Pero lo que sí que es necesario, lo que sí que recomendamos desde IOB, es el desarrollo de un primer diagnóstico, de ver a partir de este enfoque más integral dónde están nuestras prioridades, dónde tenemos la mayor posibilidad de contribuir, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo, y a partir de ahí poder establecer esos objetivos. La herramienta de los ODS, la herramienta de SDG Compact, que ha desarrollado el World Business Council con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, nos permite precisamente tener una metodología sencilla a la hora de poder integrar esta visión de cuáles son esos ámbitos prioritarios de actuación desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad empresarial. Un concepto que lo que nos permite es definir cuál debería ser el ámbito estratégico de la integración de la SDG a nivel empresarial. E incorporar aquí cuál es la definición que hace el Pacto Mundial de ese concepto de sostenibilidad empresarial. En el fondo de lo que estamos hablando es de cómo somos capaces de poder integrar ya no solamente los aspectos medioambientales, sino también los sociales, en lo que es la forma de devenir en los objetivos de la actividad empresarial. Obviamente sin dejar, sin perder de rumbo, que un objetivo de la empresa es generar ganancias desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista societario, en relación a sus inversores, en relación a sus agentes de interés. Pero la idea es cómo seamos capaces de poder integrar en el centro de la definición de la estrategia de una empresa estos conceptos de enfoque sistémico en materia de sostenibilidad. Bueno, esto nos da un poco ese marco de partida, que es más filosófico, que realmente nos lleva a menos conceptualmente conocer cuáles son los diferentes aspectos y ahora empezamos al marco un poco más duro. Al final, ¿cómo pasamos de la parte más filosófica a la parte más normativa? Yo creo que desde los diferentes costegunas que hemos venido desarrollando desde OVE hemos hablado muchísimo de lo que ha sido el Pacto Verde Europeo, de este concepto, de esta estrategia de desarrollo económico de la que se dotó Europa en el año 2019, que ha marcado el devenir de la última periodo de sesiones de la Comisión Europea y que previsiblemente seguirá teniendo actividad a lo largo de los próximos años. Este Pacto Verde, que persigue convertir Europa en la primera zona climáticamente neutra, pero al mismo tiempo que persigue reforzar la competitividad de las empresas y hacer una transición justa, que nadie, que no deje a nadie atrás, rentable y competitiva, tiene diferentes ámbitos de actuación. Hoy nos vamos a centrar específicamente en el que está relacionado con la información a nivel corporativo y con la financiación. Vamos a ver que están muy cerca los conceptos de transparencia, de comparabilidad a nivel de organizaciones y eso se refleja a través de ese eje de actuación que es el de asegurar una inversión en un futuro ecológico y que se baja a tierra a través de la Estrategia Europea de Finanzas Sostenibles que a lo largo de los últimos cinco años ha tenido hasta tres publicaciones de diferentes medidas que se han ido desarrollando en torno a este concepto. Hoy, como digo, nos vamos a centrar de todos estos ejes en uno de ellos. Si vamos aterrizando del Pacto Verde, nos centramos en esa Estrategia Europea de Finanzas Sostenibles que a su vez define hasta seis ámbitos diferentes de actuación. Yo creo que lo más conocido en el ámbito de la Estrategia de Finanzas Sostenibles ha sido el concepto de la taxonomía. Hoy no vamos a hablar de taxonomía, tendremos una costa de una más adelante y de distintas actividades formativas para poder profundizar en la taxonomía. Tampoco vamos a hablar de las actividades relacionadas con lo que pueden ser los números verdes o las obligaciones desde el punto de vista del sector financiero. Nos vamos a centrar básicamente en el eje dos, dentro de lo que son estos seis ejes que están recogidos en esa Estrategia Europea de Finanzas Sostenibles, el que está relacionado con la divulgación corporativa de información en materia de sostenibilidad. Si vamos profundizando y vamos poniendo la lupa, veremos que este eje dos se divide, tiene más piezas, pero al menos las piezas más importantes de este puzzle lo componen dos directivas y un reglamento. En el fondo ya tenemos las dos directivas aprobadas, en concreto la directiva sobre diligencia de vida todavía no ha sido publicada en el diario de sesiones, pero ya ha sido finalmente aprobada. El 24 de mayo se aprobó por parte del Consejo de la Unión Europea el acuerdo político que se había alcanzado un mes antes en el marco del Parlamento Europeo y como digo, tenemos un reglamento. La idea es que estos tres elementos van a trabajar de forma conjunta para poder asegurar que eso que hemos visto de forma filosófica se integre en el día a día de las empresas. Ya adelanto que estos dos marcos legales tienen un foco de forma prioritaria en grandes empresas. Vamos a ver un poco cuál es el alcance, pero es importante señalar que en una de ellas algunas de las pymes ya tienen obligaciones y vamos a ver cuál es su calendario de aplicación y en la otra, aunque no tiene una aplicación directa sí que la va a tener indirecta porque cuando una gran empresa tenga que evaluar cuáles son sus actividades de riesgo en relación a los aspectos sociales o ambientales no ya dentro de su actividad sino a lo largo de su cadena de suministro va a aparecer la solicitud y requerimientos de cómo las empresas que forman intrias, por supuesto las pymes cumplen estos requisitos porque va a ser una obligación que va a tener esa gran empresa asegurarse de que toda su cadena de valor está incorporando unos principios adecuados en relación con sus prácticas tanto desde el ámbito social como desde el ámbito ambiental. Por lo tanto, creemos que era relevante con ese foco puesto en las pymes explicar cuál es el contexto de estos tres marcos legislativos y poder ver cómo le puede afectar a las pymes e incluso cómo las pymes pueden utilizar estos instrumentos si no como una obligación legal sí como una capacidad de ir adelantándose a probablemente un futuro que se irá extendiendo cada vez más a un perfil más importante de empresas. A lo largo de mi presentación, a partir de ahora lo que voy a hacer es intentar explicar de forma resumida, como digo, de cada uno de estos tres instrumentos vamos a desarrollar jornadas de formación en profundidad pero al menos en esta sesión sí que queríamos de forma resumida explicar cuáles son las diez claves que regulan cada uno de estos instrumentos. Voy a empezar por la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad la denominada directiva CSRD a través de su acrónimo en inglés Corporate Sustainability Reporting Directive. Como digo, es una directiva no reciente esta fue la primera que se aprobó se aprobó en el año 2022 lo que viene es a corregir los errores detectados en una directiva anterior la directiva de divulgación de información no financiera que se transpuso a la legislación nacional a partir de la ley 11-2018. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretende corregir esta nueva directiva frente a los textos legales anteriores? Lo que en primer lugar lo que quiere es asegurar mejorar los elementos de transparencia en relación a la información que se reporta y muy especialmente el concepto de la calidad o cómo somos capaces de que realmente esa información no solamente sea transparente sino que sea comparable que podamos ver que todas las empresas están utilizando los mismos términos el mismo lenguaje y el mismo formato y para eso lo que va es a obligar que ese reporte de información en materia de sostenibilidad se haga conforme a unos estándares que van a ser obligadores que sean las normas europeas de información en materia de sostenibilidad que veremos posteriormente y que estaban recogidas a través de ese reglamento que he mencionado anteriormente. Del mismo modo también lo que se hace es facilitar los mecanismos de verificación es decir, se va a hacer una serie de obligaciones para que esa información a nivel corporativo tenga una verificación y desde luego lo que se persigue es que todo esto esté integrado con los conceptos en materia de SG. Si vemos cuáles son los principales cambios me voy a centrar en cuatro de ellos cuál es ese nivel de verificación cómo se va a exigir mejorar la verificación para asegurar que esta información sea comparable vamos a hablar de cuál es el tipo de información que tiene que contener estos informes cuáles son los estándares a los que se tiene que hacer referencia y el formato de publicación que deberá estar disponible a través de un formato de acceso digital. En esta gráfica resumen pueden ver cuál ha sido la evolución de lo que fue esa anterior directiva de información no financiera del año 2013 cómo se transpuso a legislación nacional a través de esa ley 11-2018 de estado de información no financiera los famosos EINF que es el acrónimo relacionado con esta ley que en sí misma fue una ley bastante avanzada y que iba mucho más allá de lo que establecía la directiva del año 2013 de hecho muchos de los elementos que están en esta nueva versión de 2022 de información corporativa en materia de sostenibilidad lo que hace es asentarse en elementos que ya estaban incorporados en la legislación española en esta ley 11-2018 lo que podemos ver por tanto es que desde el nivel de verificación vamos a pasar es un ejemplo de lo que estaba comentando en la directiva de 2013 no era obligatorio tener un sistema de verificación en la ley ya se establecía la necesidad de ese informe de verificación y en la nueva propuesta en la nueva directiva ya se incorpora un aseguramiento limitado y una aspiración a lo que debe ser un aseguramiento razonable luego veremos un poquito más adelante en qué consiste esto pero va a pasar lo mismo desde el punto de vista de información que se debe reportar vemos como desde lo que fue la directiva de 2013 lo que tenemos hoy en día se han ido incorporando nuevos elementos como digo la ley 11 ya tenía más elementos que los que tenía la directiva y son más los que se incorporan a través de esta nueva versión de la directiva desde el punto de vista de los estándares inicialmente había libertad hoy ya no hay libertad se tiene que reportar conforme a esas normas europeas de reporte en materia de sostenibilidad y desde el punto de vista de lo que es el formato de publicación de un elemento que tenía cierta flexibilidad lo que ya nos exige ahora mismo es que tiene que estar obligatoriamente en formato electrónico y accesible en el fondo como digo el objetivo de esta directiva es mejorar y reforzar ¿cuál es el ámbito de aplicación? este es otro de los elementos que se ha ampliado de un enfoque inicial de unas 11.700 instalaciones empresariales que estaban cubiertas en la directiva de 2013 esta nueva versión aspira a cubrir hasta 50.000 empresas en territorio europeo ¿de qué tipo? de estos cuatro tipos que vemos aquí desde lo que son todas las empresas que ya estaban afectadas anteriormente por la directiva de información no financiera a grandes empresas con esos límites más de 250 empleados más de 50 millones de facturación y más de 250 millones de euros en activos tienen que cumplir al menos dos de estos tres requisitos pymes cotizadas digamos que va a ser otra de las novedades que se incorporan a lo que es el alcance de esta nueva directiva y también afecta a compañías que estén radicadas fuera de la Unión Europea con una facturación neta superior a 150 millones de euros y al menos una final o sucursal en la Unión Europea vamos a ver que todo este grupo de empresas que cubren esos más de 50.000 la obligación de incorporar las exigencias de esta nueva directiva también va a ser gradual en el tiempo se va a empezar inicialmente cogiendo lo que está en esta diapositiva pues eso de izquierda a derecha de las empresas que ya estaban y año a año se va a ir incrementando luego lo veremos en la versión del calendario un elemento relevante que incorpora es el concepto de la doble materialidad la doble materialidad entendida la necesidad de que las empresas tengan que hacer un doble estudio por lo menos lo que se denomina la materialidad en términos de impacto de cuáles son las actividades que desarrolla la empresa que puede tener una afección en el medio ambiente pero también lo que se denomina la materialidad financiera que sería dar la vuelta y las consecuencias en el medio ambiente que pueden tener implicaciones desde el punto de vista de la actividad de la propia empresa el objetivo es cómo somos capaces de poder evaluar inicialmente por tanto esos impactos y hablaremos no solamente de impactos reales sino también de impactos potenciales de impactos futuros que puede tener la actividad de la empresa en ese medio ambiente y luego hablaremos de los riesgos y oportunidades riesgos y oportunidades de carácter financiero que estén relacionados con la sostenibilidad de la empresa y que vamos a tener que incluir en estos aquellos que estén derivados de las dependencias que puede tener la empresa de los recursos naturales y de la evolución en el suministro de estos recursos naturales vamos a hablar también por ejemplo de los aspectos que están relacionados con aspectos de recursos humanos aspectos sociales todos ellos que han sido evaluados mediante esa metodología de evaluación de materialidad financiera es probablemente uno de los elementos claves en la formación incidiremos mucho y además tenemos la suerte de que justo este pasado mes de mayo EFRAG acaba de desarrollar acaba de publicar una guía específica de orientaciones de cómo poder desarrollar estos estudios en materia de doble materialidad para identificar cuáles son estos elementos que tienen que ser relevantes a la hora de comunicar por lo tanto el objetivo será para poder hacer estos estudios lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los grupos de interés y los asentos pertinentes sobre los cuales queremos evaluar cuál es la materialidad analizaremos en primer lugar lo que es esa materialidad de impacto y luego posteriormente evaluaremos la materialidad financiera esa doble vuelta y construiremos lo que se denomina las matrices de doble materialidad que serán las que nos permitan seleccionar aquellos temas sobre los que obligatoriamente va a tener que reportar las organizaciones es un poco ese ejercicio que comentábamos antes que se veía también en la metodología del SDG Compass que desarrolló World Business Council y la idea es de todos identificamos cuáles son aquellos temas que son materiales que son relevantes y por tanto son los que se tienen que incorporar a partir de aquí cómo se va a asegurar lo que es la fiabilidad hemos visto que la directiva incorpora una serie de pasos habla inicialmente del concepto del aseguramiento limitado si tiene que haber un aseguramiento limitado que nos permite ser desarrollado por una tercera parte que nos verifique que la información se ajusta a las normas establecidas por la Unión Europea la propia directiva dice que este aseguramiento no es suficiente y que se tendrá que ir caminando poco a poco hacia un aseguramiento razonable el concepto de aseguramiento razonable es una verificación más exigente que lo que hace es poder tener mayores implicaciones y mayor seguridad desde el punto de vista de la calidad reportada en este pequeño gráfico muestro cuál puede ser la evolución desde ese punto inferior que es con el que se comienza el aseguramiento limitado posteriormente a un aseguramiento razonable a partir de 2028 y siempre van a ser elementos previos a los que podría ser netamente una auditoría estamos hablando de procesos de verificación externa y bueno es uno de los debates que se generaron durante la aprobación final de la directiva sobre todo orientado a que este tipo de requisitos sean lo suficientemente fiables sin incurrir en excesivos costes económicos para las empresas desde el punto de vista de lo que puede ser el desarrollo de procedimientos administrativos posteriores ponía aquí como dos preguntas adicionales dentro de estas 10 cuál es la relación que va a existir entre esta directiva de información corporativa y la de diligencia de vida porque aunque las hemos visto como piezas aisladas en realidad se relacionan entre sí lo que vamos a ver es que la directiva sobre diligencia de vida a un grupo de empresas mucho menor vamos a ver que se ha limitado mucho el alcance de esta directiva vamos a hablar aquí apenas de 6.000 empresas a nivel de territorio europeo frente a las 50.000 en las que está presente la directiva de información corporativa en la teoría de sostenibilidad lo que van a tener es obligaciones adicionales obligaciones adicionales muy relacionadas con ese concepto que hablábamos antes del concepto de la cadena de valor pero vamos a ver que todas ellas trabajan en su conjunto y cuál sería la relación entre esta directiva de información corporativa y esas normas hay que ser cuidadoso con los acrónimos digamos que este mundo va a estar relacionado con acrónimos de 3 o 4 letras en los cuales nos vamos a tener esta sopa de letras sobre las cuales nos vamos a tener que relacionar las SRS o las NEIS si estuviese usando en castellano son esas normas europeas de información de sostenibilidad la CSRD es la directiva bueno cuál es la relación entre estos dos instrumentos lo que dice esta directiva es que para el reporte las empresas deberán presentar su información conforme a la estructura que establecen esas normas la arquitectura general que están divididas en tres grandes partes y que veremos al final de esta presentación pues cómo se subdividen cuáles son las diferentes normas tanto las que a día de hoy ya tenemos publicadas como las que en este momento aún están en desarrollo porque digamos que es un proceso que está en evolución y que va a tener modificaciones a lo largo de los próximos años y todo esto estamos hablando todavía de un terreno puramente de directiva al ser directiva este texto legal como digo aprobado en el año 2022 tiene que transponerse a legislación nacional que derogue esa ley 11-2018 que comentaba anteriormente bueno en estos momentos el calendario lo que nos dice es que si vemos un poco cuál ha sido el proceso de aprobación a nivel de consejo de la Unión Europea se aprobó en noviembre del 22 hay a partir de ahí pues se cuentan con 18 meses para lo que sea la transposición en términos reales esta directiva debería estar traspuesta a legislación nacional en fecha límite del 6 de julio la semana que viene en estos momentos en España lo que sí que tenemos desde el pasado mes de mayo es un anteproyecto de ley que cubre los aspectos que se recoge en esta propuesta directiva y se espera que a lo largo al menos de este 2024 por antes se reactive el proceso de aprobación y de transposición en definitiva no es probable que lleguemos al 6 de julio pero sí que es probable que a lo largo de este año se pueda culminar el proceso de aprobación de esta nueva ley de información sobre sostenibilidad y que transpone esta directiva a través del QR que he incorporado aquí pues se puede acceder al texto completo de lo que es esta directiva y una vez que entre en vigor cuál es el calendario de puesta en marcha de las obligaciones para las empresas muestro el mismo gráfico que teníamos antes remarcado en la parte inferior cuáles serían los años en los que van a ir entrando esas obligaciones es importante señalar que las fichas que están aquí recogidas hacen referencia a los datos de año fiscal con lo cual la obligación de reporte sería siempre un año posterior estamos hablando de que aquellas empresas afectadas por la actual directiva o la actual ley de información de estado de información no financiero tendrían que reportar por primera vez conforme esta directiva sobre año fiscal 2024 lo deberían desarrollar a lo largo de 2025 en el caso de las pymes cotizadas estaríamos hablando de año fiscal 2026 tendrían que reportar en 2027 y las últimas que se incorporarían si esas compañías fueran radicadas fuera de la Unión Europea año fiscal 2028 obligación de reportar por lo tanto en el año 2029 estas son un poco más o menos las claves de esta primera directiva dejo aquí también una guía muy interesante que ha desarrollado Forética en la que da más información y como digo posteriormente comentaremos cuáles son los calendarios formativos específicos pasando decisiones de cuatro horas en las que vamos a poder profundizar en cada uno de estos instrumentos hemos visto por tanto esta primera directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad del año 2022 y vamos a pasar a la novedad la novedad es la directiva sobre diligencia de vida en materia de sostenibilidad que afecta a grandes empresas se denomina la CSDDD o CS3D desde el punto de vista de lo que puede ser su acrónimo en inglés como digo es una directiva finalmente aprobada por el Consejo de la Unión Europea en mayo a finales de mayo de este mes de mayo de lo que fue todavía el mes pasado su aprobación en el Parlamento se produjo un mes antes el 24 de abril sobre un texto que se presentó el primer borrador data de febrero del 2022 ha sido una directiva complicada en el proceso de discusión tanto en el Parlamento como luego en las negociaciones bilaterales de lo que es el Consejo el Parlamento y la propia Comisión a partir de los setos iniciales porque había preocupación por diferentes Estados miembros por dos aspectos en primer lugar por la coherencia con normas ya existentes había diferentes países a lo largo de la Unión Europea que ya tenían normas propias en materia de diligencia de vida aquí ponemos a menos tres de ellas Noruega Alemania Francia que tenían ya legislaciones anteriores y en segundo lugar desde el punto de vista otra vez de lo que pueden ser las obligaciones financieras que suponían para las empresas el dar respuesta a estas obligaciones tenemos que tener en cuenta que aquí ya no estamos hablando solo de lo que hace una empresa sino de lo que hace todo el concepto de su cadena de valor por lo tanto las implicaciones son bastante más relevantes eso como digo ha hecho que se aprobase si me permiten la expresión pues en el momento de la bocina del final de lo que ha sido el último periodo de la Comisión y del Parlamento Europeo pero ya la tenemos aprobada es previsible que en fechas próximas ya esté finalmente aprobada mejor dicho finalmente publicada en el diario de sesiones de la Unión Europea y tengamos ya por tanto la denominación final la codificación final de lo que es la directiva aunque el texto y sus implicaciones ya las tenemos ya las conocemos en el fondo esta propuesta vuelve a incorporar este concepto de ESG estamos hablando de diligencia de vida en términos de sostenibilidad por lo tanto va a cubrir los aspectos relacionados con derechos humanos y aspectos relacionados con medio ambiente vamos a hablar aquí de conceptos de cambio climático de economía circular de pérdida de diversidad y como digo derivados de las actividades propias de las empresas pero más allá vamos a hablar de las filiales y de las cadenas de valor a nivel mundial por lo tanto no afecta únicamente incluso a las empresas que estén en territorio europeo sino que afectan a todas sus cadenas de valor independientemente de donde estén actuando y para ello el esquema es muy similar al que veíamos en el caso de esa identificación de cuáles son los aspectos materiales las empresas que están obligadas a dar respuesta a esta nueva directiva van a tener que identificar y en caso necesario obviamente actuar mitigar poner freno aquellos impactos negativos que tengan lugar sobre las actividades de sus agentes que tengan relación al medio ambiente o a los derechos humanos y a su vez tienen que demostrar disponer de un sistema de control y evaluación de los impactos de toda la cadena de valor como digo no solamente de los proveedores de los conceptos de aguas arriba sino del resto de los agentes en todo su ciclo de vida veo que alguien estoy escuchando algún micrófono abierto como comentaba mi compañera Ana Mezo animar a que tengamos los micrófonos silenciados para poder escuchar bien la presentación y en cualquier caso todos los comentarios abiertos sea a disposición a través del chat a la finalización de la sesión daremos respuesta a las principales preguntas y si son muchas nos comprometemos por supuesto a luego poder dar respuesta a cada una de ellas bueno continuo vemos por tanto que el concepto de lo que es el concepto de cadena de valor coge una especial relevancia desde el punto de vista de las obligaciones de esta directiva y lo que persigue es que las empresas como digo que estén afectadas por esta directiva digamos que dispongan de una sistemática de gestión relacionadas con la evaluación de la conducta empresarial responsable en relación a esos dos aspectos aspectos sociales y aspectos ambientales en el fondo este es un poco el gráfico a partir de una guía que ha desarrollado la OCDE que nos da pautas sobre cómo poder incorporar este concepto de la debida diligencia para una conducta empresarial responsable como digo la idea es cómo somos capaces de poderlo identificar esos aspectos esos impactos negativos y a partir de ahí pues las acciones necesarias para poder mitigar detener o prevenir aquellos que seamos considerados prioritarios y luego tener una sistemática de seguimiento y evaluación pues para poder tenerlos controlados y también una obligación desde el punto de vista de lo que es el reporte en relación a lo que son las actividades que desarrollan las empresas como decía antes cuál es el ámbito de aplicación en este caso estamos hablando de empresas de muy gran tamaño desde lo que fue los primeros alcances que estaban recogidos en los primeros borradores de la directiva a lo que ha sido la aprobación final se ha reducido considerablemente su ámbito de aplicación se ha reducido aproximadamente un 70% en este momento estamos hablando de que el actual texto va a cobrir unas 6.000 empresas a nivel de territorio europeo también afecta a empresas de fuera de la Unión Europea voy a explicarlo ahora mismo y en concreto a las empresas que son de la Unión Europea son aquellas que tengan más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros en facturación global y como digo también va a afectar a aquellas empresas radicadas fuera de la Unión Europea pero que tengan una facturación dentro de la Unión superior a 450 millones de euros por lo tanto persigue tener esa implicación como digo no solamente de dentro sino también de fuera aquellas empresas que operan en fuera pero que tienen facturación tienen que designar un representante autorizado en el territorio de la Unión y de alguna forma también lo que se prevé aquí es que va a haber una coherencia a nivel internacional sobre el concepto de la diligencia de vida en estos momentos hay hasta 13 países extracomunitarios fuera de la Unión Europea que ya incorporan de una u otra forma iniciativas legislativas relacionadas con este concepto lo vamos a poder ver en Estados Unidos en la India en Australia lo vamos a poder ver incluso en México Canadá está en estos momentos también en fase de negociación aquí podemos ver un poco los diferentes países fuera de la Unión Europea que ya aplican conceptos similares a los recogidos en la legislación en la legislación europea y como decía antes esta directiva no tiene obligaciones directas en este caso para las pymes pero sí que van a verse influidas si forman parte de la cadena de valor de alguna empresa que sí esté afectada lo que dice la propia directiva es que en el caso de que las pymes que están en esa cadena de valor no tengan capacidad para cumplir con las políticas que le están comentando en este caso a su cliente este último el cliente de la gran empresa sería responsable de darle soporte y de facilitarle los medios para poder dar respuesta a un mejor desempeño de hecho se habla también de la necesidad de ofrecer un apoyo específico para apoyar a estas pymes a la incorporación global de estos aspectos relacionados con la sostenibilidad en su actividad empresarial por lo tanto no de forma directa pero sí que muchas de las empresas muchas de las pymes vascas se van a ver sobre todo porque tenemos un entorno muy B2B muy de trabajar con empresas entonces con lo cual si nuestros clientes se ven afectados es probable que nos acaben bueno probable no es seguro que nos acabarán llegando requerimientos para poder conocer cómo estas pymes están trabajando o están incorporando las consideraciones en relación a los aspectos ambientales y a los aspectos sociales una cuestión específica adicional que tiene esta directiva es la obligación de establecer de poner en práctica por parte de las empresas afectadas de un plan de transición para la mitigación de cambio climático en consonancia con los objetivos de neutralidad para el año 2050 y con los objetivos intermedios en función de la ley europea de clima obviamente sólo estarán exentas de esta obligación aquellas que ya lo tengan por obligación en otro de su ámbito legal estos planes de transición la directiva dice expresamente que deberán ser monitorizados a través de diferentes indicadores tanto cualitativos y cuantitativos que ayuden a su evaluación y que ayuden a la toma de aquellas medidas que sean necesarias en caso de que se produzcan desviaciones en relación al mismo la propia directiva fija obligaciones a los estados miembros en relación a supervisar que las empresas cumplan las obligaciones a designar una utilidad nacional competente y también un aspecto interesante es que fija la necesidad de establecer un canal de comunicación para que toda persona física o jurídica pueda ejercer su derecho a presentar inquietudes o si existen sospechas de que una empresa podría no estar haciendo las cosas como se debe si existe la posibilidad de que cualquier agente pues tenga esa posibilidad de establecer una sospecha una inquietud en relación a estos aspectos que obligue obviamente a los estados miembros a tener que supervisar si realmente se están cumpliendo adecuadamente los principios que establece la directiva el objetivo último de las instancias es muy similar al que nos pasaba con la directiva de información corporativa disponer de unas reglas comunes y claras sobre qué es esto de la diligencia de vida y cómo se incorpora a nivel empresarial se pretende que sea un elemento que junto con aquellas iniciativas legislativas que comentamos en un anterior de costeguna relacionadas con el greenwashing sirvan como incentivo a los consumidores en relación a la transparencia en este caso ya no solo los productos sino lo que es el comportamiento a nivel empresarial y poder asegurar que no ocurra que una empresa es muy sostenible pero se olvida de lo que pasa en su cadena de valor y por lo tanto que tengan que gestionar de forma ética y ambientalmente sostenible todo lo que es esa cadena de valor y también cumple también persigue perdón cumplir mejor las expectativas de los inversores que lo que quieren es poder tener una información transparente clara y objetiva en relación a los riesgos que pueden suponer los aspectos sociales o los aspectos ambientales o algo de esa cadena de valor calendario de aplicación bueno como hemos comentado esta también es directiva todavía tenemos que todavía tiene que que publicarse en el diario de sesiones estamos hablando que nos tendremos dos años aproximadamente o sea serán unos 18 meses de periodo para que se transponga a legislación nacional y lo que en estos momentos se prevé es que en el año 2027 empiecen las primeras obligaciones que es lo que se ha fijado ya hemos visto que el alcance era aquellas empresas que tienen más de mil empleados o más de 450 millones de facturación ese sería digamos que a todas las empresas que entran dentro de esta descripción sus obligaciones estarían en 2029 lo que se hace es que desde 2027 se empieza por las empresas que sean mucho más grandes y se va ampliando hasta poder llegar al espectro completo como digo en el año 2029 de esa forma en el año 2027 afectará aquellas empresas de más de 5.000 trabajadores un volumen de negocio a nivel mundial superior a 1.500 millones de euros y sociedades fuera de la Unión Europea que cumplan un volumen de negocio en ese mercado europeo en 2028 estarán hablando ya de las que de las de más de 5.000 bajaremos a las que son de más de 3.000 y como digo el alcance completo se producirá en el año 2019 son aquellas empresas que tienen más de 1.000 trabajadores y con 350 millones de inflación o el elemento que está relacionado con aquellas empresas fuera de la Unión Europea al igual que comentábamos antes una guía de referencia para todos aquellos que quieran poder profundizar un poco más es decir la OCD previo a lo que fue el desarrollo de lo que ha sido la directiva ya desarrolló una guía metodológica para explicar qué es esto de la diligencia de vida y cómo se aplica desde el punto de vista de lo que son las diferentes organizaciones por lo tanto con esto ya tendríamos la foto de las dos directivas de los dos instrumentos legales que ya tenemos todavía en diferentes estados todavía sabemos que ninguna de las dos han sido transpuestas pero que el proceso de transposición pues en la primera de ellas va a ser rápido y en el segundo todavía nos queda un tiempo pero ya las obligaciones es importante que las empresas que tengan esa obligación de cumplir con esas exigencias en esos horizontes temporales que hemos visto se vayan preparando porque el proceso de poder integrar toda esta sistemática en la gestión de las organizaciones va a ser un proceso complejo y como digo el tercer aspecto sería un elemento de soporte que está relacionado directamente con cómo reportar y ahí es donde cogen especial referencia el tercero de los instrumentos que comentaba al principio que son esas normas europeas relativas a la información de sostenibilidad conocidas también por su acrónimo aquí siempre vamos a ver los acrónimos en castellano los acrónimos en inglés si tuviésemos pocos pues todavía podemos ver que vamos a tener documentación que nos hable de las NEIS en ese acrónimo en castellano normas europeas de información de sostenibilidad o acrónimos en inglés ESRS de European Sustainability Reporting Standards como digo esta es una de las grandes novedades que ha aportado esta nueva directiva en materia de sostenibilidad a nivel corporativo estas normas lo que pretenden es sustituir a todos los referenciales que Astras han utilizado y sobre los que había libertad por parte de las empresas a la hora de reportar vamos a ver que ha habido un movimiento en paralelo a nivel europeo con otro movimiento a nivel mundial a nivel mundial también se ha hecho un proceso de integración de diferentes métricas teníamos sistemas de reporting como el GRI teníamos normas que nos vinculaban específicamente a cuestiones como las emisiones de gases de efecto invernadero se empezaban a desarrollar normas que estaban relacionadas con aspectos de biodiversidad bueno ha habido un proceso en paralelo a nivel internacional luego lo voy a explicar de integración también de todos esos estándares y al mismo tiempo Europa ha trabajado con esta iniciativa a nivel mundial para que sean compatibles esto de la compatibilidad pues siempre nos acaba generando ciertas dudas porque no son exactamente iguales y de hecho veremos que se están empezando a desarrollar guías que nos empiezan a establecer la relación entre estos dos conjuntos de normas en el caso concreto de las normas europeas han sido encomendadas al EFRAG el EFRAG que es el grupo asesor europeo de información financiera lo mismo el EFRAG es su denominación o su acrónimo en inglés pues es es una entidad que es la que se está encargando de todo lo que son el desarrollo normativo es un instrumento propio de la Comisión Europea y es el que está desarrollando muchos de los textos vinculados a la puesta en marcha de los objetivos de esa estrategia en relación a las finanzas sostenibles en estos momentos estas que se ven aquí pues es el conjunto de las de las 12 normas que ya están publicadas no van a ser no son todas en realidad faltan faltan por desarrollar y bueno voy a explicar un poquito cuál es el calendario y la aplicación de las de las diferentes el primer elemento ya lo hemos comentado están directamente relacionadas con la directiva de información corporativa material sostenibilidad por lo tanto ese elemento que hablamos antes de la doble materialidad queda también como eje articulador de cómo se han desarrollado las normas hablamos de ese concepto decíamos antes de los impactos materiales y de los impactos o de la materialidad financiera digamos que la idea es esa línea roja que vemos en esta figura está sacado está extractado de una de las de las guías que ha desarrollado EFRAG precisamente para la interpretación de lo que son estas normas bueno digamos que el alcance que tenemos que cubrir de esa información cubre esos dos elementos tanto la parte como digo de impacto material como de materialidad financiera he comentado al final del conjunto de las diferentes de las doce normas que tenemos ahora mismo publicadas se dividen en tres categorías hay una serie de normas que son transversales que nos van a hablar de los principios generales son dos de ellas tenemos toda una serie de normas de ámbito temático divididas en los tres ejes del ASG tenemos cinco normas específicas en relación a aspectos ambientales cuatro en relación a aspectos sociales y una en relación a aspectos de gobernanza y luego está previsto el desarrollo de una tercera categoría de estándares que son aquellos que son de naturaleza sectorial inicialmente las previsiones eran que a lo largo de este 2024 tuviésemos las primeras normas de carácter sectorial que nos permitesen aterrizar la interpretación de todos estos conceptos sector a sector ha habido un retraso de hecho la comisión y el consejo han acordado un retraso de dos años en las obligaciones derivadas de estas normas sectoriales porque no es previsible que al menos hasta bien avanzado el próximo 2025 puedan ver la luz pero digamos que sí que están previstos el desarrollo de esas normas a nivel sectorial adicionalmente también van a venir normas específicas para pines ya voy adelantando cosas que voy a contar un poquito más adelante estas normas están directamente relacionadas en el ámbito de la aplicación de ese alcance de las empresas que veíamos en el ámbito de la directiva pero ya se ha visto la necesidad de que las pymes tengan algún referencial que les permita inicialmente de forma voluntaria empezar a reportar en materia de información corporativa para insostenibilidad y para ello se están desarrollando dos normas específicas orientadas para pymes lo comentaré un poquito más adelante estas son las las doce normas las dos que son de carácter general la uno y la dos y luego las que están relacionados con los aspectos ambientales cambio climático contaminación agua y recursos marinos biodiversidad ecosistema y consumo de recursos y economía circular los que están relacionados con los aspectos sociales puede ser la fuerza de los trabajadores la cadena del valor la acepción a las comunidades y los usuarios finales y los que están relacionados con lo que es la conducta empresarial que es la única norma la GC1 que hace referencia a los aspectos en relación a gobernanza es importante señalar que estas normas no son voluntarias son obligatorias y por tanto la información cada una de las normas lo que recoge es cómo qué aspectos tienen que evaluarse en relación a cada uno de esos conceptos con qué indicadores y en qué formato son normas muy técnicas pero que van regulando es cómo tenemos que medir y evaluar esa información que luego o posteriormente tengamos que divulgar a través de esos informes en materia de información corporativa en sostenibilidad hablamos de los conceptos de materialidad y desde el punto de vista de PYMES nos pasa algo parecido a lo que comentábamos anteriormente no se establecen de forma directa obligaciones para las PYMES salvo para aquellas que cotizan en bolsa que ya hemos comentado que entraban en el año fiscal 2026 o que tenían que reportar en el año 2027 y que incluso la propia directiva permite una exclusión adicional de dos años pero lo que sí que es cierto es que las PYMES al igual que nos pasaba con los conceptos de diligencia de vida lo que sí que pueden recibir son peticiones de información de sus diferentes gentes de valor a lo largo de su ciclo de vida bien sea desde el punto de vista de clientes bancos, inversores u otras partes interesadas y precisamente con esta filosofía como comentaba antes el EFRAG ese grupo asesor europeo de información financiera está desarrollando dos normas una norma para empresas para PYMES cotizadas y otra para PYMES no cotizadas estas normas a comienzos de este 2024 se publicaron se publicaron en enero ha tenido un periodo de consulta pública hasta el mes de mayo y se espera que a partir de las aportaciones recibidas siga su proceso de elaboración y se puedan publicar finalmente a lo largo de 2025 la idea es que puedan ser publicadas finalmente como actos delegados por parte de la comisión en el año 2026 con una aspiración y esto ya es un terreno casi si me lo permiten de bola de cristal pero con una aspiración de que puedan entrar en vigor de forma obligatoria a partir del año 2028 todavía habrá probablemente la posibilidad de esos dos años de exclusión para determinadas para determinadas PYMES por lo tanto es un horizonte que no debiera preocupar pero que tampoco nos debe suponer no hacer nada porque volvemos a lo mismo desde el punto de vista de lo que pueden ser los requerimientos que tiene una PYME pues van a ser importantes simplemente pongo este pequeño gráfico para que podamos identificar cuáles son en este caso no las normas sino dentro de estas normas para PYMES cuáles son los diferentes capítulos que se recogen sobre cuáles son aquellos aspectos en materia ambiental social y de gobernanza que sobre los cuales las PYMES deberían ser capaces de poder reportar estamos hablando en el caso de los aspectos relacionados con medio ambiente pues los mismos ejes temas de cambio climático energía y gases de efecto invernadero consumo de agua contaminación biodiversidad economía circular uso de recursos y gestión de residuos desde el punto de vista de los aspectos sociales estamos hablando de la mano de obra de los conceptos de remuneración de los aspectos relacionados con lo que es la cadena de valor la seguridad y la salud y en el caso concreto de los aspectos de gobernanza se habla de los elementos de corrupción por lo tanto y tendremos sesiones mucho más específicas para poder profundizar en estos borradores de norma yo creo que es un buen punto de partida para aquellas PYMES avanzadas que ya quieren empezar a adelantarse a estas obligaciones y quieren empezar a trabajar con elementos de reporte como digo bien porque realmente se lo pida alguno de sus agentes de interés o bien porque quieran adelantarse a lo que son estas obligaciones bueno como se han desarrollado ya lo he adelantado anteriormente han sido desarrollados pues el grupo asesor europeo en materia de información financiera lo que hizo la comisión europea es hacer un mandato Alefrag para que desarrollase los diferentes paquetes de normas tenemos ese primer paquete de normas ya publicadas son estas 12 que ya he comentado y luego está todo lo que son los segundos paquetes de normas que se espera desarrollar en los próximos años esos elementos que estaban relacionados como digo con normas sectoriales como aquellas que están relacionadas específicamente con PYMES y cuál es un poco esa relación que existe entre esos dos movimientos que se han generado a nivel mundial esta diapositiva incorporo los dos elementos por un lado tenemos lo que es en la parte izquierda la iniciativa que ha sido desarrollada a nivel europeo y en la parte de derecha que ha sido desarrollada a nivel internacional entonces vamos a hablar de los estándares de reporte de información financiera a nivel internacional que son los IFRS vamos a hablar de los estándares de reporte de información no financiera a nivel europeo que hemos dicho que son las NEISO estas ESRS en el caso concreto de europeo se está desarrollando esa entidad que hemos dicho que se denomina EFRAG en el caso a nivel internacional vamos a hablar que es el ISSB el International Sustainability Standards Board la entidad que está desarrollando estas normas a nivel internacional la parte buena es que han sido desarrolladas en el mismo horizonte temporal y por tanto se ha desarrollado una estrecha colaboración entre los dos agentes aquí explico un poquito más cuál ha sido la lógica del desarrollo de estas normas a nivel internacional y pues ver cómo intentan aglutinar los diferentes elementos que teníamos de cómo integrarlo con los aspectos del GRI con los aspectos que venían emanados por el CDP a través de las normas desarrolladas para información relacionada con el clima lo mismo que en el grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima entonces la idea es que son todos los elementos que se han intentado aglutinar dentro de esta iniciativa como digo de ámbito a nivel internacional y lo que ha ocurrido es que se han desarrollado de forma paralela sí que es cierto que las normas a nivel internacional van un poco más lentas que las europeas a nivel internacional ya se han publicado en junio del año pasado se desarrollaron las dos primeros estándares que son los que están relacionados con los aspectos del clima y sí que es cierto que en toda la documentación se habla de este concepto de alto grado de alineación como decía antes el alto grado de alineación pues plantea desafíos sobre todo para aquellas empresas que operen en un ámbito a nivel internacional y tengan esa necesidad de tener que reportar conforme a los dos estándares de normas para poder profundizar en estos conceptos este mismo mes de mayo se acaba de publicar una guía conjunta entre estas dos entidades el de FRAG y el IFRS a nivel internacional para poder establecer cuáles son esas interoperabilidad existentes entre los dos conjuntos de normas entonces como digo principalmente orientados hacia aquellas empresas que tengan que reportar en los dos ámbitos ¿cuándo va a entrar en vigor todo el ámbito de estas normas? bueno como es parte de la directiva de información corporativa pues el calendario es exactamente el mismo que veíamos allí digamos que está en la misma diapositiva y las mismas fiestas que hemos comentado todas aquellas empresas afectadas por la directiva de información financiera esas grandes empresas con más de 250 empleados más de 500 millones de euros de facturación las pymes cotizadas y las compañías de fuera de la Unión Europea que estén conforme a los umbrales aquí definidos y ya para finalizar ¿por dónde poder profundizar? pues de la misma forma que comentábamos antes que ya se había desarrollado una primera guía específica en materia de materialidad CELEFRAG esa primera guía forma parte de un paquete de tres estas son las otras dos que se han publicado como digo este mes de mayo que nos permiten hablar ya de cómo poder integrar todos los aspectos también relacionados con lo que es la cadena de valor y sobre todo cuáles son los elementos de información asociadas a las normas a las NACE a las SRS a las normas europeas de información corporativa esta guía que vemos de color azul que está en la parte derecha de la pantalla disponemos de la guía y es muy interesante poder analizar el Excel digamos que si si vemos la información que ha publicado el EFRAG porque lo que podemos ver en este Excel es de cada una de las normas que hemos comentado que son de carácter temático de las de carácter temático que comentaba anteriormente se identifican cuáles son todos los elementos de información obligatorios en cada uno de los diferentes en cada uno de los diferentes elementos de información podemos ver en la parte derecha pues como tenemos todos los elementos además con el concepto del SHAL del MEI en función de lo que si son obligatorios o son voluntarios y ya podemos ver cuál es el número de aspectos de información estamos hablando de 202 elementos de información relacionados con el cambio climático de los cuales 187 son obligatorios en polución en agua en biodiversidad en aspectos de economía circular así como en el resto de aspectos sociales por lo tanto interesante el poder conocer cómo se están trabajando por las guías interesante también cómo esta herramienta Excel pues ya nos empieza a desgranar cuáles son esos elementos de información y podemos trabajar conjuntamente entre el Excel y la norma a la hora de poder identificar cuáles son esas cuestiones y hasta aquí un poco todo lo que quería contar estaba mirando que estoy ya cerca estoy cerca del tiempo inicialmente previsto como comentaba anteriormente el objetivo de esta sesión es tener un primer acercamiento a cuáles son todos los elementos que están asociados en lo que es esta directiva a partir de aquí el objetivo no es finalizar sino también aprovechar que teníamos este costeguna pues para poder presentar y compartir cuáles son las claves de una guía que también en este ámbito en este caso relacionado con los sistemas de reporte en materia de SG esas guías y actividades de calificación ambiental social y de gobernanza para empresas que existen en el mercado es una guía que pusimos en marcha a abril de este 2024 que lo hemos desarrollado en colaboración con la empresa Grumberg Sostenibilidad y por tanto en este punto daría paso a Tania Payó Barnechea que es coordinadora de proyectos en el área de vigilancia ambiental estratégica de Grumberg Sostenibilidad para que brevemente nos pueda presentar cuáles son los contenidos de esta guía como todo lo que he comentado se relaciona con esos sistemas de reporte que están en estos momentos existentes en el mercado sobre los cuales también en estos momentos existe una nueva directiva que regula mejorar también sus elementos de transparencia tendremos posibilidad de poder profundizar más a detalle pero sí que no queríamos dejar de aprovechar esta oportunidad pues para poder presentar cuáles son las claves así que por mi parte como decía antes cualquier duda comentario invitar a todos los asistentes a que a través del chat podáis incorporar estas cuestiones a la finalización de las presentaciones abriremos ese turno para poder responder a aquellas que se han desarrollado por lo tanto animar a poder hacer aportaciones a lo largo del chat y sin más doy paso a Tania pues para que nos pueda presentar los contenidos de esta guía Tania es que ricasco bueno sí como adelantaba Chema a mí me gustaría al final tratar muy brevemente también otro de los elementos que creemos que es clave cuando estamos hablando de sostenibilidad SG que son estas actividades de calificación de SG y precisamente tener la ocasión de presentar esta nueva guía publicada por IOVE y que como comentaba Ana Mezo al inicio también de la sesión tenéis descargable dentro de la web este esta guía realmente nace con un objetivo que es por reunir digamos y clasificar pues todo este mare magnum de actividades de calificación SG y aportar a las empresas pues algunas guías básicas que les ayudarán a seleccionar por lo menos qué tipos de sistemas de evaluación SG les podrían interesar o que podrían ajustarse más a sus necesidades es importante decir que al final la guía no recoge todos los sistemas de calificación SG disponibles solo aquellos que habíamos considerado que tienen una mayor relevancia o un mayor uso porque realmente la cantidad de operadores de SG que existen ya tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel internacional pues a nivel internacional los últimos estudios decían que ya había más de 160 empresas proveedoras de datos de calificaciones SG y muchas de estas incluso tienen diferentes sistemas entonces bueno la idea era recoger algunos de los más relevantes y precisamente clasificarlos de una manera que nos ayudara a tener estas directrices como más básicas precisamente bueno como ya comentaba Chema antes la Comisión Europea sí que está trabajando en un nuevo reglamento europeo precisamente que ayude a regular todos estos sistemas de calificación y a todos los proveedores de calificaciones SG que ya fue aprobado en el Parlamento en abril de este mismo año y que bueno pues que está pendiente también de la aprobación por el Consejo Europeo y es posible pues no sabemos si a finales de este año o de cara al año que viene posiblemente ya tengamos este nuevo reglamento ¿vale? este nuevo reglamento su objetivo va a ser principalmente regular todos esos sistemas y al final que para operar dentro de la Unión Europea todas esas agencias o operadores que tienen sistemas de calificación tengan que estar autorizados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados y ejercen también pues hagan un ejercicio de transparencia sobre todo en cuanto a metodologías y fuentes de información para que realmente toda la información disponible sobre cómo evalúan la sostenibilidad de las empresas pues sea lo más transparente y comparable posible cuando hablamos de actividades de calificación SG realmente estamos hablando de todos aquellos marcos y metodologías que se utilicen para medir y evaluar el desempeño de las organizaciones en relación a los factores de sostenibilidad que siempre estamos hablando tanto de factores ambientales como sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo normalmente suelen consistir en puntuaciones en base a unos indicadores pero también pueden contener o sea pueden tener parte de opiniones de analistas como serían las agencias de rating o de calificación financieras o tener precisamente pues una combinación de ambas una base de indicadores y opiniones de analistas que luego acaban de rematar digamos esa calificación en función a diferentes parámetros ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué es lo que está llevando a las empresas a trabajar con estos sistemas? Bueno pues principalmente los factores impulsores diríamos que el principal ha empezado a ser la demanda de los agentes inversores cada vez vemos que existe más presión por parte de los agentes inversores para evaluar la sostenibilidad hoy en día ya más del 90% los bancos están monitorizando el desempeño en materia de sostenibilidad de todas sus inversiones las exigencias normativas como hemos estado viendo durante toda la mañana todo el marco de finanzas sostenibles va a favorecer muchísimo el reporte en materia de sostenibilidad de todas las organizaciones la demanda de los clientes y de las empresas proveedoras en línea también con lo que hablábamos de diligencia de vida o la importancia de la cadena de valor en la consecución de los objetivos de sostenibilidad de las empresas al final cada vez hay más empresas adoptando criterios de sostenibilidad en base a estos estándares de S&G a la hora por ejemplo de elegir sus proveedores y por último también una cuestión de reputación e imagen al final todo el reporte de sostenibilidad siempre genera confianza en las partes interesadas y de la misma manera también estas estrategias de sostenibilidad puede atraer mayor motivación y desempeño en la plantilla y también atraer nuevo talento de personas que estén comprometidas con la sostenibilidad entonces todos estos factores están impulsando que muchas más empresas realmente estén solicitando estos servicios de estas agencias de calificación si bien cada sistema de calificación al final será diferente sí que existe un ecosistema general que se integraría por cuatro partes por un lado estaría la organización las empresas que reportan su información ESG ya sea de manera más pública con esos reportings o memorias de sostenibilidad o bien dentro de su cadena de valor las partes interesadas que también es un punto importante ya que muchas agencias de calificación se fundamentan también en datos que sean públicos de medios de comunicación de estudios de diferentes organizaciones y se van a tener también en cuenta por parte de muchas agencias precisamente pues para si existen temas de diligencia de vida de corrupción si ha habido algún tipo de denuncia se van a tener estas partes interesadas externas digamos también van a jugar un papel importante después tendríamos ya las propias agencias de calificación ESG que van a que van a recoger al final toda esa información tanto privada como pública dependiendo de qué de qué operadero estemos hablando y que reportarán pues una una calificación que será finalmente utilizada por los clientes cuando hablamos de los clientes de este tipo de sistemas por un lado vamos a tener a los inversores pero también podemos tener a clientes directos de esas empresas ¿vale? En principio como os decía la guía no recoge ni mucho menos todos los todos los sistemas o todas las actividades de calificación existentes hoy en día sino que recoge 30 sistemas que hemos considerado que eran los más extendidos y lo que hemos hecho precisamente para ayudar a poner un poco de orden es clasificarlo en cinco tipologías en función a la sistemática de evaluación que tienen ¿vale? aquellos sistemas que evalúan los riesgos de sostenibilidad dentro de la cadena de suministro aquellos que evalúan los impactos y dentro de los sistemas que evalúan el riesgo tendríamos tres tipologías diferentes las agencias de calificación o de rating los índices bursátiles de sostenibilidad y los rankings o benchmark ¿vale? que ahora os explicaré brevemente en qué consiste cada uno de ellos por un lado y quizá los más conocidos o más utilizados por diferentes tipologías de empresas son aquellos que evalúan las cadenas de suministro al final son sistemas de evaluación que están diseñados para que se pueda ofrecer información a lo largo de toda la cadena de suministro y que se permita calificar también a los proveedores de acuerdo al desempeño que tengan en materia de sostenibilidad por ejemplo en este caso pues tenemos los sistemas más conocidos pueden ser Aquiles EcoBuddy SupplyShift uno de los más conocidos tanto y casi de los más empleados sobre todo porque muchos de estos pueden ser muchos de estos sistemas pueden ser mucho más empleados o más enfocados a sectores concretos en este caso por ejemplo uno de los más conocidos y más empleados podría ser EcoBuddies incluso también para empresas más pequeñitas y pymes por otro lado tendríamos los sistemas orientados a cuantificar los impactos en esto sobre todo se tiene en cuenta también no solo el reporte de sostenibilidad digamos numérico del año sino también los compromisos que existen por parte de las empresas a largo plazo y no solo digamos la minimización de los impactos negativos sino cómo esas empresas impactan pueden impactar positivamente a nivel a nivel de buen gobierno medioambiental y social en este caso por ejemplo uno de los exponentes que más peso está cogiendo también sería el operador B Corp y el sello B Corp en cuanto a esta evaluación de impacto a largo plazo y que también está siendo cada vez más empleada también por pymes otro de los sistemas bastante utilizados sería Carbon for Finance en este caso bueno veremos en la guía también que la mayoría de ellos sí tienen en cuenta tanto los aspectos ambientales sociales y de gobernanza pero hemos incluido algunos sistemas que nos parecían importantes que solo recogen la sostenibilidad en materia ambiental como podría ser por ejemplo Carbon for Finance que está muy enfocado al tema de descarbonización dentro de los sistemas que evalúan el riesgo por un lado tendríamos las agencias de rating que al final son sistemas que evalúan como los factores de sostenibilidad CSG van a afectar directamente al valor de cotización de esa empresa en los mercados financieros lo que van a hacer es medir qué exposición tiene a riesgo CSG y cuál es la gestión de la empresa frente a esos riesgos y en base a ello se va a valorar ese valor de cotización que tienen en este caso por ejemplo alguno de los exponentes más conocidos podrían ser CDP MSCI RepRisk Sustainalytics muchos de estos os sonarán después tendríamos los sistemas que evalúan el comportamiento exclusivamente de empresas que cotizan en bolsa y cuyo desempeño en materia de sostenibilidad va a ser destacable es decir empresas que ya van a reportar en materia de CSG porque tienen ese desempeño mucho más enfocado más estratégico hacia el tema de sostenibilidad y van a ser directamente índices bursátiles que en este caso por ejemplo el que más nos sonará a todo el mundo será el Dow Jones Sustainability Index que fue además uno de los primeros también en trabajar el tema de sostenibilidad y por último nos quedarían los rankings o benchmarks que al final son sistemas que lo que hacen es comparar el comportamiento en materia SG de diferentes empresas entre ellas normalmente dentro del mismo sector pero no necesariamente y lo que hacen es pues elaborar una lista de un ranking con aquellas que tienen el mejor desempeño ¿vale? algunos de los más conocidos serían CDP que también hace este tipo de listas o de rankings Global 100 que recoge a las mejores 100 empresas en materia de sostenibilidad o MERCO que no tendría un alcance tan global sino solo de empresas de España y América Latina y por último pues contaros que al final todos estos sistemas que hemos analizado estos 30 sistemas que se analizan dentro de la guía se presentan en una ficha resumen ¿no? en esta vamos a poder ver un breve resumen de qué es ¿vale? qué operador lanza el sistema en qué sectores se va a utilizar y un resumen de la metodología ¿vale? en este apartado precisamente sí que uno de los puntos claves es precisamente la transparencia de cada uno de estos sistemas es decir en algunos la metodología es mucho más transparente mucho más específica y en otros casos pues bueno tenemos una metodología un poquito más amplia y un poco más opaca ¿no? entonces sí que veréis que en los diferentes sistemas al final vamos a tener diferente información pero sí que tenemos unos básicos que son qué aspectos van a categorizar o van a evaluar a la hora de proveer esas calificaciones ¿vale? y por último también nos parecía importante pues tres indicadores ¿no? que considerábamos relevantes como puede ser el grado de adopción a nivel global a nivel internacional el grado de penetración que tiene ese sistema en Euskadi es decir la adopción que existe por empresas vascas y por último la accesibilidad para pymes ¿no? porque sí que va a haber algunos sistemas que incluso van a tener metodologías o formularios simplificados y adaptados a pymes de manera que éstas también puedan acceder a esas calificaciones ¿vale? entonces para cerrar al final os animamos que si tenéis cualquier duda evidentemente luego al final de la jornada nos la comuniquéis por el chat y que podáis consultar también la guía de IOB en la web muy bien pues muchísimas gracias a los dos ponentes anteriores como hemos visto comentaba al principio que una de las conclusiones que hemos sacado nosotros esta última legislatura es la relevancia cada vez mayor que tiene la sostenibilidad a nivel de organización donde pues a lo largo de las dos ponencias hemos visto el impulso importante que se está dando desde Europa incorporado dentro de la iniciativa de finanzas sostenibles y por lo tanto lo que nos lleva es a analizar el riesgo financiero de las organizaciones que inicialmente aunque parece que la obligatoriedad es exclusivamente para un grupo determinado de empresas muy relacionado con el tamaño de empresas la importancia etcétera pero que sin embargo tiene una clara relación que se traslada a lo largo de la cadena y por lo tanto tiene un componente de tracción a lo largo de la cadena de valor fundamental las fechas para la aplicación están en un entorno de medio largo plazo más medio largo pero sin embargo consideramos que es importante que todas las empresas independientemente de su tamaño empecéis por lo menos a identificar cuáles son las normas cuáles son los estándares cuáles son las y la información que vais a tener que reportar porque vais a empezar a recibir ya solicitudes de las bandes en el capítulo largo y hay una cosa que es fundamental también y es la armonización de la información ambiental que todas las empresas van a tener que reportar bueno pues sin más para acabar ya con la jornada así que quería hacer un recordatorio de las actividades que hemos puesto en marcha para profundizar en estos nuevos conceptos en estas nuevas directivas y que pues eso las vamos a poner en marcha ya en el segundo semestre de este año llevamos ya varios dos años poniendo el primero de ellos es formación para profesionales en activo talleres de formación llevamos ya dos años colaborando con concebas y las tres territoriales para poner en marcha talleres de formación teórico prácticos dirigidos a los profesionales en activo gratuitos presenciales con una duración entre dos y cuatro horas y lo que pretendemos es que tengan una visión teórica pero también práctica lo que pretendemos es que sirvan para entender estos nuevos conceptos que se están poniendo en marcha desde las iniciativas del Pacto Verde pero también dará a conocer las herramientas las métricas los métodos de trabajo con los que podéis empezar ya a dar respuesta a todas estas iniciativas el calendario de los talleres de formación está publicado en IOVE tenéis ahí el enlace para acceder a ellos los hemos dividido en los seis ejes en los que trabajamos en relación con la economía circular y uno de ellos está relacionado con la transparencia y posicionamiento ambiental hemos diseñado tres talleres de formación tres módulos diferentes muy relacionados con lo que hemos visto hoy en esta presentación el primero de ellos está relacionado con la directiva de información corporativa está compuesto por tres sesiones la primera de ellas es una sesión un poco más teórica en la que se analizarán los aspectos más básicos de la directiva y se profundizará por ejemplo en el concepto de doble materialidad y los requisitos de información que tienen que trasladar a lo largo de toda la cadena de bandas en la segunda se analizarán los estándares europeos que ya nos ha comentado Chema para el reporte y se identificará cuál es la información que se debe reportar las métricas y metodologías más aceptables o más adecuadas para poder reportarlos y en la tercera se incidirá en las normas específicas dirigidas exclusivamente a las primeras en este caso estos talleres se van a realizar en Bilbao en Bilbao de la mano ECB el primero de ellos es el 15 de julio el segundo el 16 y el tercero el 17 es decir el mes que viene estamos cercanos el segundo de los módulos está relacionado con el principio de la diligencia de vida y el formato vuelve a ser similar en la primera sesión se hablará un poco de cuáles son los conceptos de la directiva las obligaciones para las empresas y en la segunda de ellas se establecerá ya o intentaremos establecer una primera propuesta de trabajo para que todas las empresas podáis poner en marcha estos talleres se desarrollarán también en Bilbao de la mano ECB y serán ya la vuelta de las vacaciones en septiembre el tercero de ellos está relacionada con las actividades de calificación ESG que nos acaba de comentar ahora a Tania y lo mismo está compuesto de dos sesiones de tres horas de duración la primera tendrá un carácter introductorio en relación con los conceptos ESG y sus usos potenciales y en la segunda ya se analizarán los diferentes marcos y estándares de referencia analizando en profundidad aquellos que están más reconocidos como os ha comentado Tania como por ejemplo ECOBADIS por ejemplo que algunas pequeñas empresas ya estáis recibiendo de vuestros clientes la necesidad de acogeros a estos marcos de referencia además como hemos se ha ido indicando a lo largo de todas las ponencias estas iniciativas están recogidas dentro de la iniciativa grande de finanzas sostenibles y su objetivo es conocer el riesgo financiero de estas organizaciones e intentar reducir esos riesgos teniendo en cuenta la doble materialidad y ya en algunos casos empezamos a hablar de materialidad y por lo tanto no podemos olvidar que hay una de las iniciativas más importantes que es la taxonomía europea vamos a desarrollar también un taller de formación en relación con la taxonomía se han ampliado el número de objetivos a los que hay que responder y pondremos en marcha en otoño esas fechas son aproximadas pondremos en marcha en otoño también un taller de formación específico en relación con la taxonomía recordar que desde yo publicamos hace dos años una guía para ver un poco cuál es la alineación de las organizaciones respecto a los primeros objetivos que se habían establecido y a lo largo de este año lo que haremos será ampliar esa guía al resto de los objetivos insisto que esas fechas son orientativas haremos la comunicación ya a la vuelta de vacaciones y no sabemos si será una única sesión seguramente serán dos sesiones también de forma similar a lo que hemos ido comentando en los módulos anteriores además como ya ha comentado también Chema volveremos a incidir de forma más individual en cada una de estas normativas marcos de referencia y tenemos establecidos ya tres nuevos y posterguna en otoño en relación con las herramientas los reportes y los estándares las normas para poder responder a la información el segundo de ello relacionado con el principio de diligencia de vida y el tercero con la adecuación de la taxonomía europea como acabo de comentar a los seis objetivos ambientales estas jornadas serán pues similares a la que estamos realizando hoy pero profundizaremos ya en cada una de las iniciativas y por último no quería acabar la jornada sin recordar las líneas diferentes líneas de ayudas que tenemos desde el gobierno vasco en las que se pueden incorporar proyectos relacionados con estas iniciativas fundamentalmente tenemos la línea de ayudas de innovación de economía circular que tiene una línea específica relacionada con el ecodiseño en la que se pueden incorporar también la medición de impactos con el ciclo de vida la segunda es firme circular que está dirigida fundamentalmente a pequeñas empresas coordinadas por un agente intermedio en este caso lo que estamos financiando es la incorporación pues de metodologías ya contrastadas para la medición de impactos para el reporte de información etcétera y en esta línea cabe perfectamente un proyecto para dar respuesta a un ecobadis o un aquiles o un algo similar y la última es la de descargarización en la industria que se acaba de finalizar el plazo para presentar proyectos y está también relacionada ya con las inversiones que todas las empresas tengan que hacer para poder tener un mejor comportamiento ambiental en relación con sus emisiones de gases de efecto en barril y hasta aquí un poco la presentación que queríamos hacer a partir de aquí le doy la palabra a mi compañero Chema y vamos a ver si hay algunas preguntas y en cualquier caso os animo a todos los que estáis participando en este coste a cualquier duda que os haya surgido o cualquier cuestión que no hayamos explicado bien que nos las podáis plantear a través del chat he visto que por lo menos hay dos preguntas Chema Muchas gracias Ana y muchas gracias a todas las personas que estoicamente habéis soportado la presentación y los conceptos que queríamos compartir con todos hoy destacar un poco lo que comentaban las acciones formativas que tenemos que son de carácter gratuito y presencial hay algún comentario que ahora voy a hacer frente a relacionar al mismo y también comentar que bueno yo creo que es interesante en primer lugar que nos identifiquéis a Iove como una gente que tiene la clara vocación de apoyar o ser el instrumento de apoyo desde la administración a las empresas en relación a las obligaciones en materia de SG y yo creo que es un elemento de reflexión interno y aunque nosotros hemos sido muy de la E la idea es que sí que vamos a querer entrar de lleno en todas estas obligaciones porque vemos que es un gran reto que así nos lo han transmitido las empresas a través de las diferentes iniciativas de colaboración público-privada desde este punto de vista hemos visto que tenemos ecostagunas que tenemos jornadas mencionar simplemente adicionalmente que el 11 de julio aquí en Bilbao junto con AERCE vamos a desarrollar una jornada precisamente para poder profundizar en estos instrumentos relacionados con las calificaciones en materia de SG y además tenemos la presencia de uno de ellos con lo cual sea una posibilidad también cercana junto con los talleres de formación que ha comentado voy de lleno a las preguntas Blanca nos preguntaba era la primera pregunta que identificaba que nos hacía nos cuestionaba en relación al concepto de entidades de interés público que estaba presente en la en la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad y me decía ¿cómo se definen este tipo de entidades? para contestar esta pregunta el primer aspecto que es interesante es que esta directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad en el fondo es una directiva que modifica directivas anteriores en concreto modifica la directiva 2013-34 que era la que hacía referencia inicialmente a aquellos estados de información no financiera por lo tanto esta nueva versión de la directiva no hace grandes modificaciones sobre el concepto de la definición de lo que es una entidad de interés público y básicamente lo que se retrotrae es al artículo 2 de esta directiva de 2013 que entraba directamente en esta definición había algún pequeño matiz que también se hacía desde el punto de vista de lo que era la propia ley 11-2018 que era la que transponía esa información en cualquier caso cuando hablamos de entidades de interés público son aquellas que quedan recogidas conforme a la legislación en materia de auditoría de cuentas para que nos entendamos dentro del concepto de entidades de interés público tenemos desde gran parte del sector financiero desde entidades de crédito empresas aseguradoras entidades de emisión de valores fondos de pensiones fundaciones bancarias y luego lo que hace es cubrir también todas aquellas grandes empresas es decir aquellas entidades que tienen ya un determinado volumen estamos hablando que sea superior a la facturación a 2.000 millones de euros y en más de 4.000 empleados cuando hablábamos antes de que este grupo de entidades de interés público son las primeras que van a entrar en esas obligaciones conforme a la directiva de información corporativa que como digo son las mismas que estaban en el alcance de las obligaciones de la anterior ley de estado de información financiera 11 de 2018 es un poco el concepto al que hace referencia esta definición Alicia nos hacía una pregunta en relación a si la aplicación para todos los sectores o se prevén algunas exclusiones bueno desde este punto de vista lo primero como he comentado la directiva de diligencia de vida ha tenido bastante discusión a lo largo de lo que ha sido su elaboración desde lo que fue el primer borrador hasta la aprobación final esto lo digo porque en los borradores iniciales se hablaba de sectores de alto interés digamos que las limitaciones a lo largo de cuáles eran las empresas que estaban afectadas fijaba dos limitaciones fijaba una limitación en función de este ratio que siempre se utiliza de número de trabajadores y de facturación pero se hacía una especial mención en una serie de sectores de actividades en las cuales ese ratio bajaba y de alguna forma se ponía el foco de esos sectores eso quedó en el borrador pero no en la aprobación final de lo que ha sido como comentaba en mi presentación a lo largo de la negociación y de la aprobación final se ha reducido mucho el alcance de la directiva de diligencia de vida como digo se redujo prácticamente un 70% frente a lo que estaba previsto hasta las 6.000 empresas que se consideran que en Europa están afectadas por lo tanto en el texto final acordado no figura ningún tipo de excursión desde el punto de vista de sector o ningún foco específico desde el punto de vista de lo que son sectores prioritarios de actuación lo que sí que es cierto y lo comentaba también en mi presentación es que en el ámbito de la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad cuando se habla de las pymes cotizadas sí que abre la puerta a un periodo de excursión en relación a sus obligaciones ya hablábamos que estábamos hablando de datos de 2017 y se permitía la posibilidad de tener dos años de excursión en relación a estas pymes cotizadas esas eran las dos preguntas que teníamos en relación se preguntaba María nos preguntaba también si las presentaciones van a estar disponibles la verdad es que no solamente van a estar disponibles sino que en próximas fechas por parte de Iove también vamos a desarrollar nuevas guías intenten ir trasladando todos estos conceptos a medida pues que se vayan asentando todo lo que es el desarrollo de los mismos pues porque desde Iove somos unos firmes convencidos de que de que la información de que el poder traducir estos textos complejos es un medio para conseguir los asuntos objetivos que es obviamente que las empresas estén bien posicionadas den respuesta a estas obligaciones y realmente contribuyan a su mejora desde el punto de vista de competitividad se hacía luego en la parte final a partir de la presentación de Ana se hacía un bloque de preguntas sobre las sesiones presenciales y este es un eterno debate que siempre tenemos a nivel de la organización de Iove que es mejor hacerlas presenciales o hacerlas online la filosofía que tenemos ahora mismo es que de todos los temas entendemos que la capacidad de atención online pues tiene un límite y por tanto lo que hacemos es pequeñas sesiones como esta que estamos desarrollando hoy de carácter online en formato de costegunas en las que demos las claves pero sí que creemos que a la hora de poder profundizar en las implicaciones es necesario pues tener un trabajo presencial y por eso las sesiones que son de 3-4 horas tienen ese carácter presencial sí como comentaba antes tiene un doble foco en las sesiones presenciales por un lado es profundizar un poco más en la teoría de cada una de las iniciativas conocer cuáles son los nuevos conceptos que se están incorporando similar a lo que estamos haciendo en el costo en este costo pero profundizando más pero luego sobre todo tiene una parte mucho más práctica lo que pretendemos como ha dicho Chema es facilitar que las empresas en Euskadi sean capaces de dar respuesta a estos nuevos requisitos y por lo tanto lo que hacemos es pues recoger o desarrollar metodologías guías específicas herramientas concretas que las pequeñas empresas podáis utilizar para disponer de toda la información en el formato que se solicita y podáis dar respuesta a estas iniciativas y eso no es posible desde el punto de vista de en qué territorio vamos a hacer estas jornadas lo ha comentado Ana estamos en la segunda tercera edición tercera edición de los cursos para profesionales en activo que hacemos en colaboración con CONFEBAS y las asesoraciones territoriales y la idea es que sí que es cierto que si vemos la evolución que ha tenido este programa empezamos muy en algunos aspectos básicamente muy relacionados a sus conceptos de cambio climático de medición de métricas relacionadas con cambio climático y estamos abriendo más los temas es la primera vez que vamos a desarrollar cursos específicos o módulos específicos relacionados con estos conceptos de la transparencia a nivel corporativo de las operaciones en materia de SG y nuestra vocación es ver cuál es la receptividad que tienen a medida en la que seamos capaces de ver que hay demanda nuestro interés es por supuesto el poder desarrollar nuevas sesiones y nuevas fechas empezamos con algunos pues igual solamente en Vizcaya como los que nos han comentado si la previsión la previsión por ahora es empezar en Vizcaya analizaremos un poco cuál es la acogida que tienen estos cursos porque independientemente de que la hagamos en Vizcaya están abiertas para profesionales de todo Vizcaya no es que sea solo para los de Vizcaya veremos un poco cuál es la acogida que tiene la demanda que hay y podremos en su caso establecer la repetición de estos módulos en otros 30 cursos Nuestra vocación desde luego es atender el mayor número de solicitudes que nos lleguen con lo cual si vemos que hay demanda por supuesto desarrollaremos nuevas fechas en nuevos entornos geográficos porque es vital poder llegar Aprovecho Solamente una puntualización como decía Chema esta es la primera que vamos a profundizar en estas iniciativas que ya habéis visto que van a tener una evolución enorme y rápida a lo largo del tiempo y por lo tanto para el año que viene volveremos a plantear nuevas en las que ya iremos incorporando todos los fondos Eso es Agradezco el comentario Irati que nos hace un comentario precisamente en el chat diciendo que ya he realizado los cursos de cálculo de huella de carbono de organización y producto y opina que ha merecido la pena hacerlo de forma presencial Es un poco el mismo enfoque que nosotros tenemos Tenemos que tres horas en una pantalla es complicado y que realmente este tipo de cursos que son más prácticos más orientados a poder manejar pues necesitan más este entorno presencial En cualquiera de los casos la idea es para poder llegar al mayor número de empresas posible seguir combinando esta dualidad pequeñas píldoras formativas en formato online y luego lo que es el desarrollo de los cursos Y creo que he contestado a todas las preguntas agradecer los buenos comentarios que nos hacéis sobre el contenido de esta sesión Como digo es un poco el punto de partida para nosotros empezar a trabajar en estos ámbitos la idea es que vamos a tener una actividad importante porque vemos que van a ser muchas las implicaciones que va a tener desde el punto de vista de la sostenibilidad en términos amplios en la incorporación a nivel de las empresas y por tanto pues animaros a que sigáis atentos a las actividades que vamos a poner en marcha que podéis participar y apuntaros a todas las que ya tenemos abiertas y como digo en función de la demanda iremos programando nuevas actividades Y yo insisto que aunque parece que estas iniciativas estas directivas aplican exclusivamente a las grandes empresas tienen una relación directa absoluta con las pequeñas empresas porque el enfoque del ciclo de vida de cadena de valor es claro en estas iniciativas y animaros a todos por lo menos a estar atentos de por dónde van los avances en estos nuevos conceptos y empezar a prepararos Y nada sin más con esto damos por cerrado el calendario de costegunas de esta primera mitad de 2024 el 12 de septiembre reincorporaremos la actividad hablando de otra temática distinta en aquel caso estaremos cubriendo los elementos del pasaporte digital de producto y de ahí continuaremos a lo largo del resto del año Así que aquellos que tengan la suerte de poder comenzar temprano las vacaciones buen verano y nos vemos en otoño Un saludo Eso es Es que ricasco Agur Agur ¡Gracias! ¡Gracias!